Saludos a todos nuestros seguidores. En las últimas horas se ha conocido que las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia han realizado una nueva ola de ataques aéreos contra infraestructura militar ucraniana. Según los reportes oficiales, las acciones del Ejército de la Federación han alcanzado puestos de los comandos de la SAFU y se habla también que fueron alcanzadas fábricas que crean artefactos para arremeter contra las fuerzas rusas. Dentro de todo lo que es el informe del Ministerio de la Defensa de Rusia, se destaca a través de los medios internacionales, especialmente los eslabos, el ataque de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia a la ciudad de Kriburrok, en donde se está señalando que la misión de ataque de los rusos alcanzaron objetivos estratégicos militares que son de alto valor para el Ministerio de la Defensa de Rusia. Y esto sucede en la región de Dnipropetrovsk, imponiendo un duro revés a las líneas o a los centros de decisión ucranianos, en un cuartel de la policía ubicado en Kriburrok. Según la inteligencia rusa, adicional a este comunicado del Ministerio de la Defensa, que al parecer en esta reunión se estarían discutiendo nuevas estrategias para avanzar en la contraofensiva en el frente sur de Zapurilla con personal de la OTAN. También dentro de la información que han entregado en las últimas horas el propio Ministerio de la Defensa de Rusia, se habla que las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia llevaron a cabo nuevos ataques a otros puntos estratégicos militares de las AFU en Sumi, Leópolis, Dnipropetrovsk. Hasta la hora que estamos grabando el video, se habían confirmado algunos ataques como el de Zapurilla, sin confirmar la información del impacto al cuartel de la policía, donde el misil ruso llegó en plena reunión de funcionarios del Ejército de Ucrania y personal del bloque militar. Del lado ucraniano, se ha dicho en las últimas horas que la Fuerza Aérea de Ucrania dijo que destruyó 16 aviones no tripulados que se dirigían a la ciudad portuaria meridional de Odessa en las primeras horas del viernes. Un total de 20 drones Shaget fueron alcanzados en la dirección a la región de Odessa, dijo la Fuerza Aérea de Ucrania en un comunicado en Telegram. De otro lado, buques rusos de la flota del Mar Negro han destruido tres lanchas no tripuladas ucranianas que intentaron atacar el puente de Crimea en el periodo del 2 al 9 de septiembre, comunicó este sábado el Ministerio de la Defensa de Rusia. Además, aviones de la aviación naval destruyeron cuatro lanchas rápidas con personal de desembarco de las Fuerzas de Operaciones del Ejército Ucraniano, con un total de hasta 50 unidades militares. Es probable que el gobierno estadounidense apruebe en breve el suministro de misiles tácticos de largo alcance a Taksmen a Ucrania, señalaron funcionarios del gobierno del norte con acceso a los planes de asistencia en materia de seguridad citados por la ABC News este sábado. Ya han dicho que ya vienen, comentó una de las fuentes, aunque remarcó que los planes siempre pueden estar sujetos a cambios. Sin embargo, otro funcionario al tanto, según el medio Slavo RT, puntualizó que a pesar de que los misiles están sobre la mesa y pudieran incluirse en el próximo paquete de ayuda, aún no se ha tomado la decisión final, subrayando que de aprobarse esta ayuda, este tipo de equipos tardaría meses en llegar a la zona de conflicto. Ambos funcionarios agregaron que Estados Unidos había descubierto que el inventario de los Taksmen del ejército es mayor de lo que se calculó inicialmente y esto podría facilitar la toma de decisiones del gobierno respecto al envío de estas armas. El medio explica que el suministro de Taksmen podría permitir a Ucrania alcanzar objetivos casi cuatro veces más distantes que con los sistemas de cohetes que actualmente cuenta. Esto haría que fuera menos probable recibir una respuesta rusa de contrabatería. De otro lado, el director de la Oficina Federal de Investigaciones del gobierno del norte, Christopher Wright, dijo que los servicios de inteligencia rusos mantienen una presencia en el norte y representan una seria amenaza. Ha dicho el funcionario que la tradicional amenaza rusa de contrainteligencia sigue cobrando importancia, citó el periódico Hill al jefe que la huella de inteligencia rusa, y con esto se refiere a los oficiales de inteligencia rusos, todavía es demasiado grande en Estados Unidos, señaló Wright para la prensa internacional. De otro lado, presten mucha atención amigos, porque en China, según el diario Avia.pro, están trasladando unidades de tanques y MLRS a la zona del puerto de Fusou, creando una amenaza de un ataque directo. Los datos recibidos es que China está transfiriendo activamente unidades de tanques y sistemas de lanzamiento múltiples de cohetes MLRS a la zona del puerto de Fusou. Este puerto es el más cercano a Taiwán, lo que generaría una preocupación en el contexto de posibles tensiones entre China y Taiwán. Las imágenes obtenidas en los últimos días mostrarían un aumento significativo en la actividad militar en la zona, y los expertos militares señalan que la acumulación de fuerzas puede ser tanto una demostración de fuerza como una preparación real para cualquier acción. Entre otras cosas, los residentes en China informan que se están desplegando activamente tanques, para lo cual se utilizan principalmente el transporte ferroviario. La información actual está confirmada por imágenes en video. Cabe señalar que las relaciones entre China y Taiwán se han mantenido tensas durante muchos años. Beijing considera a Taiwán parte de su territorio y regularmente se pronuncia en contra de los intentos de Taiwán de lograr el reconocimiento internacional como Estado independiente. Beijing aún no se pronuncia sobre la transferencia de estos equipos y armas militares hacia la zona mencionada. En las últimas horas, mucha atención, los ejercicios entre Estados Unidos y Armenia se van a realizar cerca de instalaciones militares rusas. Según el contexto, se habla que de 11 al 20 de septiembre se van a celebrar en Armenia los ejercicios militares conjuntos Eagle Partner. Las maniobras participarán unos 8.500 soldados estadounidenses y aproximadamente 17.500 soldados armenios. Esta iniciativa simbolizará el fortalecimiento de la cooperación militar entre estos dos países. Sin embargo, se estableció que los ejercicios militares cerca de instalaciones militares rusas generan una gran preocupación, especialmente porque el embajador de Armenia en Rusia ya recibió una nota de protesta. Se sabe que los militares estadounidenses, en representación de la primera brigada de la 101 División Aerotransportada de Asalto Aéreo y de la Guardia Nacional de Kansas, practicarán combates militares de la 12ª Brigada de Mantenimiento de la Paz de Armenia. Las maniobras de entrenamiento se llevarán a cabo en los polígonos de Zar y Armavir, ubicados en la capital de Armenia, Ereban. La situación entre Bakú y Ereban es muy tensa. Actualmente, Azerbaiyán, Armenia e Irán están concentrando activamente equipos militares en la zona fronteriza, lo que crea una amenaza de guerra a gran escala en esta zona del planeta. En las últimas horas, Ucrania dice que comenzó a enviar cereales a través de aeropuertos marítimos croatas, dijo este jueves un alto funcionario. Desde Kiev han estado explorando rutas marítimas alternativas después de que Rusia se retirara del acuerdo en julio, que permite a los barcos ucranianos navegar de manera segura. La ministra de Economía de Ucrania, Yura Sidenko, dijo durante la cumbre de la iniciativa Tres Mares en Bucarés, que después de todo Rusia continúa lanzando ataques con misiles contra la infraestructura de cereales en la costa del Mar Negro, lo que limita significativamente las posibilidades de exportaciones nacionales de cereales. Pero ha dicho que el gran ucraniano ya se exporta a través de los puertos croatas. Gracias por la oportunidad, aunque la ruta comercial es un nicho que ya es popular, añadió Sviridenko. A principio de este mes, las fuerzas rusas atacaron instalaciones portuarias ucranianas en el río Danubio utilizadas para la exportación de estos alimentos. Y en las últimas horas, el mando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación de China siguió, vigiló el paso del destructor de misiles guiados estadounidenses. El USS Rand Johnson y la fregata canadiense HMS Ottawa informó este sábado el portavoz del comando, Qi Yi, citado por China Daily. Ha dicho que el mando del Teatro Oriental ha ordenado a las fuerzas navales y aéreas seguir y vigilar todo el proceso y manejar la situación con arreglo a las leyes y regulaciones, dijo Xi. El vocero advirtió también que las tropas chinas permanecen en estado de alerta para proteger con firmeza la soberanía y la seguridad nacional, así como para mantener la paz y la estabilidad de la región. Noticias Internacionales